No sabía de tristezas No sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeña Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinta Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Yo jamás lloré 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 Música